¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy vuelve el reportero de Line, pero antes de nada quiero mandar un mensaje a Gael Amador que dice, Flippin, deja las hamburguesas te noto cada vez más gordillo Gael Amador, no te voy a decir lo que tengo gordo, ¿vale? Estoy en ello, Gael, estoy en ello, Gael Ya sé que me estoy poniendo un poquito guatón guasón pero bueno, estamos trabajando en ello La cuarentena, el tema del COVID yo me veo bien, pero sí que es verdad que tengo que ir controlando la curva de la felicidad Estamos en Skin Club, un poquito de Skin Club mientras os cuento las novedades de la comarca las novedades del equipo por un lado imagino que ya todo el mundo sabréis que somos los actuales campeones de la Faceit Euro Cup de su segunda edición y esta semana vamos a jugar la tercera edición esta semana revalidamos título o bueno, el objetivo es revalidar título el jueves, el jueves será el torneo, ¿vale? aquí como le di un corazoncito, se me queda el corazoncito vamos a abrir un poquito las cajas de LINE entonces quería comentaros por un lado que bueno, que estoy muy contento con el rendimiento del equipo creo que estamos evolucionando bastante bien también quería comentaros que en teoría en agosto un segundito, 22, uy, vamos a abrir más en agosto la idea es apuntar el equipo a ESEA como os comenté en el pasado pero en este vídeo también tengo una mala noticia que daros que no sé si os habréis enterado o no porque lo comentamos en stream si queréis abrir unas cajitas os recuerdo que con el código de LINE tenéis hasta un 12% de bono de depósito y lo podéis hacer con todos estos métodos de pago el AK, el AK Vulcan yo esta AK Vulcan la usaba antes y era el Quijote de la Mocha la llamaba, no sé si os acordáis o si me viéis por aquel entonces pero usaba la AK Vulcan y la llamaba el Quijote de la Mocha pero bueno, como os estaba diciendo tenemos una mala noticia y es que vamos a tener una baja en el equipo de cara a angosto no es cosa mía, ni cosa del equipo nosotros no queremos ninguna baja yo apostaba por la línea app que teníamos pero en este caso es Thorman que no sé si os habéis enterado pero Thorman nos transmitió que él quería dedicar también más tiempo a otro tipo de contenido imagino también que se refería a Tortilla Land que creo que le han invitado o al tema del Dai Z y que él sentía que no iba a poder estar al 100% con nosotros y que no iba a dar el 100% en el equipo que por eso prefería irse a la suplencia desde nuestro lado o desde mi lado como siempre siempre que alguien ha estado en esta situación y ha tenido que marcharse del equipo por el motivo que sea pues solo le podemos dar las gracias por todo el sacrificio y por todo el esfuerzo que ha dado pero sí que es verdad que nosotros ahora nos tenemos que poner un poquito las pilas porque en la suplencia tenemos a Wolf and Killers y tenemos a Suso y ninguno de ellos dos en teoría pueden ser titulares del equipo en el caso de Wolf and es porque digamos que tiene un par de sprints buenos todavía pero es un jugador de refresco más que de jugar todos los minutos titulares todos conocemos a Wolf and también Hello Sailor Caja Hello Sailor vamos a abrir esta que nunca había abierto hoy vamos a intentar también hacer algún upgrade a ver si saco algún skin nuevo porque como todos sabéis imagino que lo sabréis estoy sacando la armadura de Lain tengo un cuchillo nuevo tengo unos guantes nuevos yo ahí sacaremos algo nuevo lo que pasa es que no sé lo que va a ser por cierto esto me ha dado una mierda de skin vamos a mirar las recompensas que me han dado que me han dado hombre una caja Star Trek de AWP abrimos no sé lo que voy a sacar hoy lo que voy a intentar sacar hoy pero algo sacaremos hay nuevo evento en Skin Club que se llama American Dream como siempre por cada caja que habráis os dan puntos en este caso os dan perritos calientes y cada perrito caliente es un punto que os permite pues por un lado os dan recompensas en este caso yo llevo ya estoy en el nivel 9 recompensas en el nivel 10 me dan balance en la web y también os permite participar en sorteos especiales como siempre aquí tenemos aquí los mejores jugadores de Skin Club los que más perritos calientes tienen yo estoy en el puesto 903 ya sabéis en la descripción tenéis el código de Lain y tenéis hasta un 12% extra de depósito con el código de este vídeo lo tenéis ahí abajo Thank you Skin Club Thank you como os estaba diciendo me sabe mal por el tema de Zorman pero no podemos hacer nada así que también me gustaría pediros como la última vez que me dejéis en los comentarios a quien os gustaría que ficháramos en este caso o quien pensáis que podría ser un buen refuerzo para TGD porque lo más seguro que no nos quede otra que fichar un jugador nuevo lo único que claro ya sería para agosto y ya sería para también ESEA que venga va a tener una papeleta buena no está mal esta cajita la de Guardianes de la Galaxia hasta ahora yo creo que es lo que mejor me han dado y ahora viene el problema que no sé qué mejorarme la verdad que tengo una WP medio nueva tengo los guantes nuevos tengo un cuchillo nuevo también esta M4 estaría bien pero son 6.000 dólares complicado no sabría qué sacar porque no me hace falta un cuchillo una WP quizás tampoco una M4 la saqué también aunque la M4 tampoco es nada del otro mundo quizás una Eagle nueva quizás la Desert Eagle Blaze Factory New vamos a por la Desert Eagle Blaze o no dale Pues va a ser que no Va a ser que no me llevo La Desert Eagle Blaze Algunos de vosotros me habéis dicho Que os funciona bastante bien mi caja Yo me alegro A mí no me está dando mucha fortuna Como podéis ver Pero bueno, ahora abriremos la del Star A ver si me funciona un poquito mejor Y si no pues abriremos Las cajas nuevas Las cajas del evento nuevo Aquí no me está dando mucha fortuna Y bueno, quería comentaros eso Quería estar un ratito con vosotros Comentándoos que estoy contento Por el último título del equipo Bueno, la Belestad Bueno, que me ha soltado un cuchillito la Belestad Bien, bien Gracias Frankie, thank you Por tres ultravioletas también Quería comentaros un poco eso Las nuevas de la comarca, que estoy muy contento con el equipo Con el último resultado Que lo desea, sigue Para adelante, lo desea, ya veremos Bien, 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 bien La ultravioleta también, me gusta Que lo desea, sigue en pie Y que ahora tenemos pues un nuevo Nuevo problemilla en el equipo Porque vamos a tener que hacer un fichaje nuevo Que todavía no sabemos quién va a ser Entonces, bueno Yo creo que la experiencia de SEA es una experiencia Que tenemos que volver a vivir Va a ser muy complicado, ya visteis la primera Temporada de TJD, lo difícil que fue SEA, pero el equipo está bastante Motivado y a mí también En parte me apetece un poquito Esta sí Esta sí Esta sí Nooo Zorman era un tío que era muy importante En el estado anímico del equipo Y la verdad que nos caía Bueno, nos caía a todos muy bien Y estábamos todos muy contentos con él Pero, como os he dicho antes Tampoco podemos hacer mucho más Que respetarle al ojo Que a lo mejor llega luego a agosto Como hemos ganado ahora el título Y dice que no se quiere pirar No lo sé Intentaremos retenerle Pero complicado está Porque él ya nos ha dicho Que no va a tener tiempo suficiente Así que es verdad Que la segunda temporada de TJD La idea era que durara menos Y al final la segunda temporada de TJD Está durando bastante Pero yo lo estoy disfrutando Creo que el equipo Lo estoy disfrutando también Y por lo que leo en los comentarios Y os veo a vosotros También lo estáis disfrutando bastante Así que contento Agradecido con el de arriba Bien, dos cuchillitos aquí Más o menos buenos Más o menos buenos Vamos a ir tres ultravioletas Y vamos a ir otra vez A por la Desert Eagle Blaze Esta vez no he ido tan bien Vamos a abrir tres más Vamos con otro intento Y esta es la tercera vez Que lo intentamos 44% Anadrim Puede de ser Pa Puede de ser Pa Eagle nueva ¿Sí o no? Ojo ya tenemos La Desert Eagle Blaze Factory New Guapa, guapa 500 pavos de Desert Eagle Salimos aquí arriba Awesome, awesome Ya tenemos Desert Eagle nueva Y yo creo que es Un ítem O un skin Perfecto Para la nueva armadura de Line Deja tu like Si crees que deberíamos usar Esta Desert Eagle Y si te gustaría Que le añadiera a mi inventario Y muchísimas gracias Por estar al otro de la pantalla Como siempre Un corazón gigante para vosotros Gracias por todo el apoyo Que me dais Y todo el apoyo Que le dais a Tejede también Thank you Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!